¿Cómo está? Les saluda Lilian Mas, vocera hispana para el Consejo del Condado de Montgomery. Ese condado se preocupa por traer la información actualizada y lo más seguido que se puede. El día de hoy vamos a estar hablando sobre los cambios que ha traído la pandemia del coronavirus, cómo estamos avanzando con el proceso de vacunación y sobre todo vamos a estar hablando sobre la vacunación para adolescentes entre los 12 y los 15 años. El día de hoy tenemos a dos expertas en el tema. La primera es nuestra doctora, quien es pediatra y epidemióloga, la doctora Ligia Peralta. Y también tenemos a la vocera de las escuelas públicas del Condado de Montgomery, la señora Melisa Rivera. Ambas vamos a estar discutiendo todo lo que tiene que ver con el proceso de vacunación y también qué planean hacer las escuelas con aquellos niños que no se van a poner la vacuna. ¿Por qué es importante que usted como madre tome una decisión informada en cuanto a la salud de sus hijos? Nos hablamos ahora mismo. Bienvenidas a ambas y gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Muchas gracias Ligia. Melisa, yo les agradezco el tiempo porque son muchas las preguntas que tenemos los padres de familia, muchas de las preocupaciones. Muchos otros ya decidieron, voy a vacunar a mis hijos, quiero que estén seguros y que no traigan el virus a la casa. Y otros dicen, no, las vacunas las desarrollaron muy rápido y yo no quiero poner a mis hijos en riesgo. Entonces vamos a partir de ese punto. La preocupación que pueden tener los padres de familia. Y doctora, usted más que nadie sabe por qué es importante acudir a ponerse la vacuna y mucho más en nuestros niños. Sí, gracias Ligia. Lo que sabemos es que los jóvenes y todas las personas de todas las edades, desde cero hasta el final de la vida, no son inmunes al coronavirus. Los jóvenes que tienen más movilidad, que tienen esa vida social más intensa, sabemos que también están a riesgo de contraer, pero además sabemos que ellos son los que menos síntomas tienen. O sea, que pueden contagiar a otras personas sin saber que lo tienen. Por eso es tan importante que se ha puesto tanto esfuerzo por parte de los desarrolladores para hacer los ensayos clínicos necesarios para aquellos de 12, ahora 15 años, con la vacuna Pfizer que ya está aprobada. También la moderna muy rápidamente se va también a revisar los datos, pero de esta manera estos jóvenes están protegidos para las actividades que ellos quieren hacer. Las vacaciones de verano, regresar a la escuela, estar con sus amigos, esa parte social que es tan importante del desarrollo de un joven. Entonces los jóvenes de estas edades ya van a estar protegidos para que nosotros podamos de manera presencial mandarlos a las escuelas y mandarlos a las actividades a lo que ellos están acostumbrados y es algo que ha afectado a muchos de ellos. ¿Cuáles son las escuelas que puede tener el ponernos la vacuna? ¿Qué le contesta a usted a todas esas madres de familia que tienen esa preocupación constante? Bueno, la buena noticia es que sabemos que las vacunas son muy eficaces. En los ensayos o la data que nosotros revisamos para la vacuna Pfizer, se vio que no hubo un solo caso de contagio de COVID en aquellos jóvenes de 12 a 15 que se pusieron la vacuna. Esto es espectacular. Como pediatra yo nunca había visto ese tipo de eficacia en las vacunas, pero lo que sí sabemos es que estas vacunas que son de la nueva tecnología, que es un mensajero, es un mensaje que se lleva a la célula, es un mensaje genético. Es como una receta que se lleva a la célula. Una vez que entra al cuerpo, una vez que hace su trabajo, desaparece. O sea, que lleva el mensaje, lleva la receta y el cuerpo de este joven o de una persona adulta se encarga de hacer los anticuerpos que son los importantes para defendernos contra el virus. ¿Cómo podemos manejar todo esto que se ve en la internet? Todos los videos de la gente que dice, me dio esto, me dio lo otro y no queremos eso para nuestros hijos. ¿Cómo manejamos nosotros como padres de familia esa información al momento de tomar nuestra decisión si queremos o no queremos vacunar a nuestros hijos? Tenemos que darle las respuestas que son verdaderas. Primero, no hay ningún cambio en su DNA. No hay ningún cambio en su célula. No hay ningún chip que se le ponga en el cuerpo a ninguna edad. Y otra cosa importante, no hay cambios en fertilidad. Esto es una de las cosas que nuestra población está sumamente alarmada con lo que ven en los medios sociales. Y lo que tenemos que decir, eso no es cierto. No hay ningún cambio en fertilidad en los Estados Unidos, que se ve todas las datas de las personas vacunadas. No hemos visto ningún cambio en fertilidad, incluso en aquellos ensayos en los que se está haciendo ahora con las personas que están en edad reproductiva. O sea, que pueden tener hijos. No se ha visto que haya ningún cambio y no se ha visto tampoco que haya problemas en aquellas que están lactando o en aquellos que están esperando. ¿Hay algún tipo de condición preexistente que podría poner en riesgo a las personas que se pongan en la vacuna? Esto es una preocupación de la gente de nuestra comunidad. Mucha gente con diabetes y con, por ejemplo, el colesterol alto o algunos otros lípidos tienen mucho, mucho temor de que la vacuna le va a producir daños innecesarios. No es cierto. ¿Qué va a pasar en términos de la escuela? ¿Van a aceptar a los niños que no se pongan la vacuna? ¿Cómo van a manejar esa situación? Bueno, y como dices, hay muchísimas dudas y muchas preguntas de los padres. Lo principal y lo que debemos de saber es que al día de hoy no hay ningún mandato del Departamento de Educación ni del Departamento de Salud en exigir que los jóvenes de 12 años o más mayores de 12 años tengan la vacuna para regresar a las escuelas. Contrario a las otras vacunas rutinarias que tal vez la doctora pueda abundar, que es como la TDAB o la de otras vacunas que son ya requisitos e inscribir a los niños en las escuelas, al momento todavía no hay ningún mandato de que se pida la vacuna contra el COVID como requisito. Del mismo modo, las escuelas como institución tenemos la responsabilidad y el deber de aceptar a los padres que por alguna condición religiosa, de salud o de creencia decidan no vacunar a sus hijos. Así que eso es algo que nosotros debemos de aceptar y tratar de trabajar y trabajar con esos padres para que los estudiantes puedan recibir la educación que se merecen, la educación de calidad que se merecen. Así que ese es el primer factor importante que al día de hoy la vacuna no es un requisito, pero también pues nosotros queremos ser responsables y estamos de un lado trabajando en una academia virtual específicamente para esas familias que tal vez no se sientan cómodas con sus hijos regresando a las escuelas, van a poder mantenerse en formato virtual el próximo año tal y como lo hemos estado haciendo durante el pasado año. Así que eso es una opción para los estudiantes en todos los grados, desde kindergarten hasta grado 12. Estamos trabajando para ofrecer una academia virtual. Y de otro lado, pues estamos trabajando con el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Montgomery para que nuestras escuelas sean centros de vacunación para facilitar el proceso de vacunación de los jóvenes mayores de 12 años, que es importante resaltar que esa es la vacuna y esa es la edad que se pide que sea requisito para que todos esos jóvenes se vacunen y por supuesto necesitamos padre, madre, guardián, tutor, legal, que venga con el niño o niña para el proceso de vacuna, para vacunarlo. Como la doctora mencionó, es algo sencillo, pero sí estamos manteniendo ese tiempo de observación y las clínicas de vacunación están siendo coordinadas y las vacunas están siendo ofrecidas por personas del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Montgomery. Nosotros en el distrito estamos trabajando mano a mano para que nuestras escuelas sean centros de vacunación y tener distintos puntos de vacunación a través de todo el condado. Recientemente la semana pasada, esta semana tuvimos una en Argyle Middle School, que es al sur del condado, en el área Silver Spring. Estamos planificando otra para el norte del condado y así sucesivamente cada semana queremos tener clínicas de vacunación en distintos puntos. ¿Cómo van a manejar eso? ¿Van a preguntarle a los niños si usted se vacunó, no se vacunó? No sé, pregunto. Hasta el momento el Consejo de Educación no ha tomado ningún tipo de decisión y nosotros, siguiendo pues lo que están en las reglamentaciones, digamos de la ley IPA, de la ley de privacidad estudiantil, no podemos preguntarle al estudiante o al padre, madre o tutor si se vacunó o no. Igual como mencionas que no preguntamos estatus migratorio, no vamos a preguntar ningún tipo de estatus de vacunación. Ahora mismo, Melissa, las escuelas tienen también este sistema híbrido, ¿no? Que pueden tomar una semana en línea, una semana presencial. ¿Sería disponible esta opción también para los niños el próximo año? ¿O todo sería online? No, el próximo año estamos trabajando para dos opciones, una opción presencial cinco días a la semana para estudiantes que vayan a las escuelas cinco días a la semana y una opción virtual, que sea completamente virtual. Cabe aceptar esos estudiantes que van a estar inscritos en esa academia virtual, del mismo modo pueden hacer actividades extracurriculares en las escuelas, pueden participar en deportes, así que va a tener cierto componente presencial, pero la mayor parte del tiempo va a ser trabajando virtualmente desde la casa. Si usted tiene alguna duda sobre qué le pasa a su niño o si tiene alguna condición su niño, llámenos y le podemos contestar y así usted hace la decisión de si vacunarlo o no. Los padres tienen que estar presentes, mencionó alguna de ustedes, no sé si fue Melissa o usted doctora, que un padre o un tutor debe de estar presentes al momento de la vacuna. Hay dos cosas, ya no es prerequisito que se inscriban, por ejemplo, para los adolescentes de 12 a 15 años en el condado, llaman a la línea de ayuda y así ya tienen la información. Lo que sí es importante que el guardián o el padre o madre pueda firmar el consentimiento para la vacuna, esto es importante. Sin embargo, si ellos están trabajando y otra persona como una abuela, abuela, una tía, etcétera, puede llevarlo, Entonces, generalmente esto se da, los padres ponen ahí quién es la persona que va a ser tutor en este caso y también deben estar disponibles en el teléfono, en línea o a través de video para poder contestar las preguntas que tenemos antes de la vacunación. Ahora, estamos hablando de niños entre los 12, 16, 17, 18 años, para arriba, de 12 años para arriba. ¿Qué pasa con aquellos niños menores de 12 años? ¿Qué opciones hay para esos niños? ¿Va a haber una vacuna pronto? Esta también es una buena noticia porque ya tenemos los ensayos clínicos en aquellos niños que son menores de 12. Generalmente se hace de 0 a 6 meses, de 6 meses a 5 o 6 años y de 6 años a 12. Todo se hace por etapa porque queremos saber cuál es la dosis específica para estos niños. Entonces, sí, ya para septiembre creemos que ya vamos a tener los ensayos del próximo grupo y que son menos de 12 años, generalmente 6 a 12 años. Entonces, ya tendremos las datas y tendremos la aprobación. Una cosa importante que hablamos de que no se va a requerir que los padres presenten la tarjeta de vacunación de sus hijos porque todavía a nivel federal esto no es mandatorio y sabemos que todavía las regulaciones de las vacunas se van a seguir expandiendo. Ahora tenemos vacunas de emergencia por la pandemia, pero claro, pronto ya vamos a tener quizás la aprobación de las vacunas a nivel permanente. Se nos acabó el tiempo, pero yo quiero agradecer toda la información que nos han traído. Queremos exhortar a los padres, a los abuelos, a aquellos que estén cuidando de los jóvenes de 12 años en adelante que consideren la opción porque es la mejor opción hasta ahora y si usted tiene alguna duda, llámenos, llámenos a nivel de condado o llame a su pediatra o médico o proveedor de salud de cabecera para poder decirle exactamente cuáles son los beneficios y claro, dónde ponerle la vacuna. Doctora, Melissa, muchas gracias por el tiempo que nos han dado y esperamos que usted nos siga en nuestra página de Facebook en Consejo del Condado de Montgomery. Las escuelas públicas también tienen su propia página en español. Melissa, ¿cuál es esa página? Sí, muchas gracias por la oportunidad. Quería resaltar que por favor a los padres que estén al pendiente de nuestra página de Facebook MCPS Español, son las siglas de Montgomery County Public Schools, MCPS Español en el Facebook porque ahí vamos a tener información de todas las clínicas que se están ofreciendo en las escuelas. Muchas gracias, Melissa. Muchas gracias, doctora. Y a usted que nos ha sintonizado también, muchas gracias. Yo soy Lilian Mas. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.